Hola a todos, bienvenido a otro video El día de hoy vamos a repasar el tema del pasado simple pero no en las estructuras afirmativas y negativas sino solamente en las preguntas utilizando los WH Para eso vamos a hacer uso de esta rueda gramatical que es la que habíamos estado trabajando durante el periodo pasado ¿Listo? Entonces, nos vamos a enfocar solamente en la estructura gramatical del pasado simple Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para formular preguntas en este tiempo gramatical es que todas las preguntas que nosotros vayamos a realizar deben iniciar con un WH ¿Listo? ¿Cuál es el WH? Es cualquiera de las palabras que nosotros tenemos en el círculo más grande en el círculo exterior cualquiera de esas es una WH y es cualquiera que nosotros podemos ubicar acá ¿Listo? La que nosotros queramos teniendo en cuenta el significado de lo que nosotros queramos preguntar ¿Cuál es el significado? ¿Qué, cuál, cuándo, dónde, por qué, quién? ¿Sí? Dependiendo de lo que nosotros queramos preguntar pues así mismo vamos a ubicar el WH que queramos Seguido a ello vamos a utilizar el auxiliar del pasado simple El auxiliar del pasado simple viene siendo Después de it Después de it vamos a ubicar el sujeto de la pregunta que el sujeto de la pregunta puede ser cualquier pronombre personal después vamos a ubicar un verbo ese verbo debe ir en presente simple aunque estemos hablando del pasado simple verbo en presente un complemento y un signo de pregunta ¿Listo? Esta es la estructura que nosotros debemos seguir La ruleta gramatical la que estuvimos trabajando durante el periodo pasado nos va a dar solamente tres elementos los tres primeros Lo que nosotros ya debemos hacer por nuestra cuenta es agregarle el verbo el complemento si es necesario y pues obviamente el signo de pregunta ¿Listo? Vamos a empezar entonces con un ejemplo acá muy básico Yo voy a ubicar el WH what voy a ubicar el auxiliar did ¿Sí? Y le voy a ubicar un sujeto He Como nos damos cuenta Entonces acá dice What did he ¿Listo? Que es el WH What did y el sujeto He Que es lo que voy a escribir aquí What did He Y después vamos a poner un verbo en presente What did he buy for dinner y es un complemento ¿Qué compró él para la cena? Ese es mi ejemplo What did he buy for dinner ¿Qué compró él para la cena? ¿Listo? ¿Y qué compró él para la cena? Entonces yo quiero responder pizza ¿Listo? No hay más WH Did Sujeto Verbo en presente Complemento y signo de pregunta ¿Listo? Otro ejemplo Vamos a poner Why que significa ¿Por qué? El auxiliar Did y el sujeto You Why did you Entonces los voy a escribir Why que es el WH Did que es el auxiliar You que es el sujeto Y voy a poner un verbo Why did you come ¿Por qué viniste a la fiesta? Why did you come to the party? ¿Por qué viniste a la fiesta? Entonces yo quiero decir porque ella me invitó Simplemente lo escribo como respuesta Because she invited me ¿Listo? Entonces la ruleta gramatical que es esta que tengo aquí en mi mano nos va a dar los tres primeros elementos Nosotros debemos escoger el verbo en presente que es la acción de la pregunta el complemento si se hace necesario ubicarlo y el signo de pregunta En ese sentido entonces nosotros podríamos formular preguntas abiertas con base en el tiempo gramatical pasado simple